Soy Beto Ramírez para Genius, soy jefe de soporte técnico y estamos esta vez quiero platicarles sobre toda la ni nuestra línea de twitter y super twitter que tenemos para Open Show, estos en lo personal son de los que más me gustan porque tonalmente trabajan una frecuencia muy alta y muy limpia y no necesitan mucha potencia porque son muy sensibles, tenemos en neodymio, tenemos dos mini drivers que tienen magneto de neodymio, estos en lo personal son de los productos que más me han gustado también de Genius, tenemos en dos versiones, estas trabajan frecuencias un poquitito más bajas que esta, es la G-Pro FK-02 y G-Pro FK-01, son super twitters o mini drivers, son fenólicos y trabajan realmente muy bien las frecuencias altas, muy limpios, yo cuando los utilizo para Open Show, obviamente acompañado de un driver utilizo cortes ya de 10.500, 11.000 para arriba, en estos para que den ese brillo que te da esa sensación de un twitter muy limpio, muy puro, y por este lado tengo el G-Pro T10 que también este es un twitter fenólico, este tiene mucha potencia, también es fenólico y también tiene un super precio con nuestra compañía, es un twitter que vale mucho la pena, tenemos los recons en caso que llegues a volar uno, también es algo que puedes reparar exageradamente rápido, nada más cambias tu diafragma, listo, ahí está ya armado, y aquí tenemos su hermano mayor, el G-Pro T11, es el mismo twitter pero obviamente baja más su frecuencia por ser más grande y es de más potencia, primero el rojo es de 350 watts y este es de 450 watts y es muy similar, igual puedes cambiarlo y repararlo muy fácil, también es fenólico pero es de más potencia, los dos tienen muy buena dispersión y aparte tienen un twitter muy muy limpio, alcanzan a tocar frecuencias muy altas con muy buena calidad, los esperamos, ojalá se puedan conectar a nuestro canal de YouTube, muy buenas tardes, esto es G-News México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!